¡Suscríbete! 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 Ok mis amigos Miren, chequen Ya nos vamos a retirar de aquí De Prado Regional Park Aquí en chino Miren, ya el compa Juan Ya se va Este miren, les vamos a mostrar lo que Atrapamos, yo nomas atrapé Una mi raza Y el compa Juan ahorita anda con una suerte Este Que ni el se la cree Miren Que bonita truchota 7 libras Y ayer sacó una de De casi 9 libras Entonces Chequen Ahí está Después le pasamos la receta De las hierbas que ha usado Para darse una buena limpia Y anda con suerte ahorita el camarada Y pues ahí estamos Espero que les guste el video Y pues Gracias a todos por el apoyo Y pues los que Pasen por aquí Los invito a suscribirse amigos Y a darle like Pues También si no les gusta denle dislike No hay problema Ahí estamos Eh Eh No digo Déjame tirar Es una amarilla No rinques Allá 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 Bueno señores Se nos acaba de ir otra más Aquí está Juan Ah porque anda contento Juan Porque me agarró una casi de 9 libras Ya tiene el récord El Compa Juan En el Fisherman Retract 9 libras Primer lugar Pero yo A mi si me hace que se la dieron Miren el 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 holder que trae Muy perro Ahí está el Charmin A ver que método estás usando Charmin A ver Con un poco de salsa Salsa de amor Salsa de amor Ahí está la primera Ahí voy Ahí voy con la net Me voy a tardar para que se le escape Me voy a tardar para que se le escape Me voy a tardar para que se le escape Ah Finalmente No Jigs Jigs Fernet Miren que bonito Pelea Jajajajajaja Ahí está Correle Jajaja Miren Qué bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene público Ahí está, sí A ver, Jig ¿Cómo está la enganchadera? Ahí está, mi raza Ahí está otra Con el mismo Jig Ya no le hace que se vaya De todos modos Ok, mis amigos Por hoy fue todo, mi raza Y seguimos con la mala racha Mala suerte Bueno, no mala suerte Sí he ganchado truchas Pero se me han estado Soltando Alguien me tiene por ahí un amarre Alguien me tiene una brujería Entonces ya, por favor Porque si no voy con el brujo mayor A que me eche los caracoles Y me diga quién me está haciendo brujería Mi compa Juan Anda de suerte Es el de la suerte Le dieron una barrida Con unas hierbas mágicas El viernes Y ayer el camarada Sacó su récord de Nueve libras Ahí en Redlands Y ahora sacó una buena trucha Aquí también Sacó una de De siete libras Entonces Este Pues es Todo por hoy Mi raza Lo bueno que hay Acción Y pues Espero y les guste El video Mis amigos Un saludo Para todos Un saludo Para la gente Que va llegando Nueva Gracias Ya somos más de mil trescientos Y pues Se los agradezco Rosa Ahí estamos Este En contacto Y pónganse truchas Gracias